Música 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 Amigo, estás en tu peor Estás en tu peor momento Música Se puede decir que estás en tu peor Música Amigo, alta cocina tienen ahí atrás Alta cocina Música No me vas a dar la pregunta No me vas a dar la pregunta No me vas a dar la pregunta Si se cae yo no la como La comés vos Más nace ahí No, no, no puedo estar nace Mantenerla, mantenerla No, no, no Es uniforme, no se puede Se cae o no la como Que pelotudo Si hay alguien que se tenga que caer al pimpe Amigo, es al pimpe Música 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 Sí, sí, sí. Son muy buenos los dos igual, chicos. Tipo, yo no sé mucho el rap, yo soy nuevo en esto. Pero Duki la partiste, amigo. Ahora me sorprende el nivel de Ibai, chicos. ¿Ustedes se dieron cuenta lo bueno que es? Mirá, Coscu. Coscu, Martín. No, o sea, Ibai, es inesperado. Es un aturado que te da, amigo. No, disculpa que te interrumpí, Duki. Seguí, seguí, seguí. Disculpa. Ah, te arreglo mal. Eso soy mejor. Entonces dame una palabra y voy a ser de mi amor. Una rodilla, amigo. No sé qué carajo es. Debe ser una palabra en español. Chaca no dice nada. Rodilla. Sorry, rodilla es la rodilla. Y yo, departo, la alcantarilla. Estoy viendo la luna caer. Ay, dale, dale. La cara es... Ay, se le mete un bollo. No, no, no. Le chorio, le chorio... Creo que le había chorio el celular. O la campera. ¿Sabes qué tengo por eso? ¿Le había chorio el celu? Sí, creo que le había chorio el celu. O la campera. Y he hecho esto, entiendo, y le llamó. Ay, me dolió, amigo. ¿Sabes qué tengo por ustedes? No, no, va, va, tangor. Ay, me dolió, amigo, me dolió, me dolió, me dolió el culo, amigo. Es para operar, eh. Es para operar. No, es para operar, es para operar, eh. Ay, no, no. No, 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 Rancho. Es el último pedo fue buenísimo, amigo. No, 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 no. ¡Suscríbete!